y que van a cocinarla juntas y ya está grabando pues ya está grabando ya está grabando no pues que le agarre y que le digo vas a ir y que me agarre y que me dice no pues es que lo que pasa es que yo tengo que ir allá por un lado y después que me agarre y que me dice ah si pues tal vez voy después hey mirame mira demole wey vamos a comernos unos tacos y vamos a tomar un rato y bueno pues que le agarre y que le digo bueno no me dijo nada entonces vamos a cocinar y que a ver que dijo a ver que dijo solo decía que me agarre que me dijo y que ando hambre hey ando hambre esa hamburguesita rica que está ahí no esa esa se me atoja si te lo paga espera cuela voy a poner la cámara ahorita se la vería vale jaja que me da un buen chachos con raro y agarre dame feo y agarre la agarre ya ¿Cuál es el hamburguesito? Esa hamburguesita se llama Friends ¿Cómo se pronuncia Friends? Friends Es que no me he quitado ese calco Que cochina Nayeli Esa fue esta Si Si Hola Nayeli Hola Es mucha hamburguesa a comer Es lo malo Hola Hola ¿Cómo estamos haciendo? ¿Por qué esta picha dicen que van a ir a cocinar? Me estaban comentando esta picha que van a cocinar ¿Qué van a hacer? Se están haciendo huevo en torta ¿Huevo en torta? Lo más fácil del mundo No, no, mejor el huevo en torta está bueno Yo puedo hacer huevo estrellado ¿Te gusta la torta? Bien ¡Chuca, Dios mío! Es que hay varias veces de huevo Huevo en torta Huevo en torta Huevo en torta Me fascina Pero me fascina la hamburguesa ¿Va Camarón? Siempre acabamos de hacer Salvador Las animales que le gustan Julio, ¿Usted le gustan las animales? No Le gustan las animales Mira, este hombre que me iba a comer Una animalota así Pero la carne era viva ¿De qué era? Estaba viva la carne Vamos a cocinar pues Vamos pues Sorprendanme a ver Sorprendanme pues A ver que me cocinan Necesitan que me cocinen El pelo no vamos a tener culpa No importa que tienes pues No te puedo amarrar el pelo Ahorita voy a analizar Vaya, pues vamos a ver Sorprendanme, vamos a ver Pero no hay un guacar o sea hello Ni nada, permiso ¿De cuántos huevos? ¿Y esto te la veo bien oficiosa? ¿De cuántos huevos no querés? ¿Va que hay en oficiosa anda? ¿De los huevos o de tres? ¿De dos o tres? ¿De dos o tres? ¿Para que quede más rico? Porque hay menos colesterol Ay, es milagro que ¿Para el colesterol? No hay que... ¡Ay, Gustavo! Hola ¿Quieres frijoles? No ¿Más? La cara De cocinar Vaya, pues sí, a cocinar van a estar pichas Pero Emily primero una olla hija Igual vamos a... 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 ¡Uela mucha gente! Así necesita a Salvador Que coman hasta de noche Para que engorden más Va No, hijo Mira a ver Si eres gran ¿Cómo se llama? Es gran sorpresa Imaginate que a cocinar van Es sorpresa Y es milagro Yo creo que ahora va a llover, hombre No, no se me follas, pues Aquí Mira que no son las dos Es que... De repente Yo no sé cómo se bate esto así Pero yo le voy a... Dale, pues vamos a ver Que están mocinando Un tenedor Al menos eso a mi lo que voy a enseñar A... Frente te voy a enseñar así Mira No, yo voy a enseñar porque yo hice un huevo torta Vaya, vaya Ahora voy a hacerlo Julio Que lo tiene que hacer ella Miralo así Así ¿Va? ¿Están haciendo huevo torta? ¿Va? ¿Qué se lo siento? Huevo torta ¿Qué puedo hacer eso? Yo también puedo hacer Vaya, vamos a ver Lo tienes que hacer Tienes que llenar todos los platos con otro huevo. Yo voy a hacer tres de nada. Es que no va a quedar. ¿Cuántos huevos? Julio, ¿cuántos huevos? 2,8 y... ¿Pero para vos? Que estos son para el nano. Es que la naca le va a cocinar a mí. Es que... Y la naca te va a cocinar a vos. A Julio y a papi chugas. Y al panzón. Mejor a papi chugas porque yo ando lleno. No se hace el huevo. No se hace el huevo. Comamos huevo. No se hace el huevo. No se hace el huevo. Así no se hace el huevo. Pero lo que pasa es que para comer uno come con ganas. Y después para rebajarlo es lo que cuesta. ¿Crees que ella va a hacer en torta? Ah, bueno. Ah, en torta. Va a hacer torta ahorita. No, rápido. Claro. ¿Le gustan las tortas? ¿Ah? ¿Le gustan las tortas? Yo las tengo que hacer. Vaya pues. Gustavo, ¿vas a comer? Sí, vamos, torta. ¿Sí? Sí. Echa el aceite en la cacerola y... En la cacerola. No, porque ella le está cocinando a nano. No voy a cocinar a mí. Deja que ella tiene que hacer todo el procedimiento. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Yo puedo encenderla. No puedo encenderla porque aquí no depende de quién. Mira. Mira, aquí tiene. Mira. Este es este. Dale, Emily. Dale vos. Lo voy a enseñar. Es que aquí no. Mátenme esto. Lo voy a enseñar yo y vas a ver. Vuela. No, no, no. Es que ella tiene que aprender también. Porque si no, pues sí. Aquí la asciende. Cuando ellas estén mayores, ¿cómo va a ser la cosa? Uy, pero ya tengo miedo. Qué más corriente de esta cosa. Corriente, amor. ¿Qué tal otro? Que te quema. Hay que agarrar la electricidad más. Toma. ¡Guyito! ¡Guyito! Ya está grabando. ¡Hola! Hola, amigo. ¿Ya está grabando? Ay, sí. Y usted, ¿cómo anda? Ah, bien, bien alegre. Y por qué será? Ay, ya ve. ¿Con quién anda jugando? Con. ¡Frenda! ¡Gustavo! ¡Gustavo! Nos acaban de rolar pizza. Ya me hizo Gustavo. Vale, me ha encendido el juego. Estás viejo. Y me lavé las manos, José. ¿Cómo de aceite? ¡Más! ¿Así va? ¿Ah? ¡No, no Gustavo! ¡No, no! No, un poquito más. Si a vos te gusta mantecón. ¡No! Es que yo no estoy haciendo nada. No, pero como yo te pregunto a vos en la clase. No, no. Vos, vos sos la que me estás cocinando. Yo no sé nada. Yo soy el que trabajo. Vos sos la que hace la comida. Y yo le voy a decir si él puede cazar. A ver. ¿Vos sos el cura? No. No. Vos vas a probar la torta a ver si queda buena. Si te queda un poco de salada abajo así. ¡Julio la quieres con sal! ¡Más! ¡Ves tenés que cocinar bien! ¡Julio! ¡No! 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 ¡Ey! Vamos a ver a Emilia. ¡Nano! ¿Aquí de eso? ¡Aquí de eso! ¡Sal de una gusa! ¡Eso es lo que agarraba la electricidad fíjate! ¡Me estaba jodiendo! ¡No! ¡Punto me de pollo le va a hacer! ¡Sí! Me gusta de las cosas así. ¿Ah? La novia... Bueno, la ex novia de él le cocinaba tortillas. ¡La carne! Tortillas de tostadas. O sea, tortillas. ¡No! 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 ¡No puedo dar nada! ¡Papos, amiga! ¡Digo, hija! ¡Decime cuánto, Julia! ¡Dale! ¡Que no! ¡No mucho! ¡Tan peales! ¡Pero que no vaya a quedar mucho! ¡No lo vaya mucho! ¡Muy salado va a quedar! ¡Eso es malísimo! ¡Dicen! ¡Sí es! Y después ponía otra encima y ya estuvo. ¡La mitad le echaba de la bolsa de esa! ¡No! ¡Abraba una tortilla y le echaba de esa! ¡De volado! ¡Después ponía otra encima y le daba! ¡Eso es malo! ¡Sí! ¡Una espátula se necesita! ¡Pérame! ¡Ya la que sí me gustaba! ¡Antes era! ¡Uspachilo! ¡No, eso nomás! ¡Sí, nomás échalo! ¡Vaya, pues! ¡Quieres cebolla! ¡Y todo lo echaste! ¡Todo! ¡Todo! ¡Obvio! ¡Bueno! ¡Yo no digo nada, pues! ¡Vos me estás cocinando a mí! ¡Yo no sé nada, pues! ¡Porque ahí te podían salir! ¡Unas tres tortas bien ricas! ¡No, es que por eso yo te pregunté cuántos huevos quería! ¡Dos o uno de ellos! ¡Porque si es una torta va a ser grande! ¡Vaya, pues va! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Yo lo tengo que hacer! ¡Muy bien! ¡Te dije! ¡Se lo estoy acesando! ¡Mierda! ¡Tiene que ser más rápido! Además, no... Espérate que ya estoy computada con tu máquina Fíjate que mi papá con dos huevos así le queda el plato de esta, así es! Se le hace un espumón, pero así, ve! ¡Qué gran espumón! ¡Ya! Espérate, vení Julio a decirme cómo está aquí ¡Mierda, pero con quién le voy a dar el juego a esta vuelta a esta tortota! ¡Más mejor! ¡Pero tengo que esperar que cuesta más! ¡Sí! ¡Sí, usted ve! ¡Y! ¡Désele! ¡Ah! ¡A tuya la puedes echar! ¡Le puedes echarla! ¡Arregla un poquito! ¡Preguntarle a la Gladys si no hay problema! ¡Le quité un poquito! ¡Julio, probalo! ¡No, es que así cruz no lo va a probar! ¡No, que le voy a decir! ¡No, que le voy a decir! ¡No, es que! ¡Vos, dale ahorita! ¡Que vos no lo vas a hacer si! ¡Si queda bien es torta y no queda bien es maladuja! ¡Cabal! ¡Eso es de Julio! ¡Yo voy a la oreja! ¡Eres tu culpa! ¡No! ¡No deja pero mira! ¡Yo creo que! ¡No! ¡Bueno! ¡Vos me echas la comida! ¡Voy a ver! ¡Como me quedo! ¡Ya lo hicieron! ¡Ya lo hicieron! ¡Si te quedo rico! ¡Es porque ya te puedes casarme! ¡No te puedes casarme! ¡Yo puedo hacerlo! ¡No! ¡Yo puedo hacerlo pues! ¡Yo hice eso uno de ellos! ¡Solito! ¡Ay! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Ven! ¡Es que no era así Julio! 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 ¡Como a lejos que era! ¡No! 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 ¡Más espeso! ¡Más espeso! ¡Es que ahorita no lo ha batido a nadie! ¡Tititita lo ha batido! ¡Puebla! ¡Un plato grande! ¿Un plato? ¡Cállate! Nayeli ya se como vos decías que se pica así con un cuchillo que no había sentido ¡No! ¡Yo lo hago así! ¡No! 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 Así es como me enseñaron a hacerlo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Bueno! ¿Y te lo está quemando? ¡Ah! ¡No! ¡Ya estuvo ya! ¡Ya estuvo ya!